Hola, hoy estoy en el Museo Numismático y aquí conoceremos todo sobre el proceso histórico del dinero en el Perú. Conoceremos todas las monedas y billetes que se crearon desde la Fundación de la Seca o Casa de la Moneda de Lima, que además fue la primera de América del Sur. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. ¡Esto es Museo Sin Límites! ¡Suscríbete al canal! La Casa de Moneda de Lima se crea en el año 1565 por una real cédula emitida por el rey Felipe II de España. Se requería que las monedas se puedan acuñar en esta ciudad para poder también comenzar a insertar la política monetaria y el uso de la moneda en este territorio. Entonces se requirió tener una seca, una casa de moneda, donde se pudieran fabricar estas monedas que se iban a utilizar por todos. El primer local que tuvo funcionó al lado de lo que era el Palacio de Gobierno, pero luego se traslada al espacio en el que estamos actualmente. Es un edificio que se construye en 1760, que ha sido declarado Patrimonio Histórico de la Nación. La Casa Nacional de Moneda tiene más de 450 años en vigencia y sigue produciendo las monedas que usamos diariamente. El Museo Numismático, ahora conocido como el Museo Numismático, se exhiben las principales colecciones numismáticas del Banco Central de Reserva del Perú. Podemos encontrar desde las monedas más antiguas, las macuquinas hechas a mano, a inicios de la colonia, apenas se instaura la Casa Nacional de Moneda en esta ciudad, hasta monedas de la actualidad. Este museo se inaugura en el año 2004. Pueden encontrar 14 salas. En el primer piso está más dispuesto como una casona histórica y exhibimos la colección virreinal, parte de la colección de pintura virreinal que tenemos en el Musen. Tenemos una colección de medallas, por ejemplo, donde también podemos ver balanzas, cajas fuertes, conocer un poco cómo es el proceso de acuñación. Tenemos en el primer piso también patrimonio industrial. Las máquinas que se usaban para el proceso de elaboración de la moneda destacan las máquinas acuñadoras. Después de algunos años ya de la Fundación de Lima, se empieza a acuñar monedas en el año 1568. Hoy en día esas monedas se conocen como rincones, porque el primer ensayador del Perú, que era la persona que verificaba la ley del metal, se llamaba Alonso Rincón. De ahí viene el nombre rincones. Pero también las conocemos como macuquinas, porque eran monedas hechas a yunca y martillo, en plata al principio, y macuco en quechua significa las golpeadas. En plata se acuñaron los reales, que había desde ocho reales hasta el cuartillo. Era un sistema octal, ocho reales, cuatro reales, dos reales, y todos tenían que ver con un peso, que era de 27 gramos, y una fineza, que al principio fue 930 milésimos de plata fina. Ya en 1659 empieza a existir una moneda paralela al real, que era en plata, que fue lo que llamaban el escudo, que era una moneda en oro. Y estas monedas macuquinas en Lima terminan produciéndose hasta el año 1751. La casa de moneda de Potosí la fundan en el año 1574, y los diseños que habían en Lima los aplican también en Potosí, pero ya el diseño que llaman escudo coronado. Pero este diseño de escudo coronado vuelve a cambiar a un diseño que se llama columnario, que justamente es por una falsificación que da origen a unas monedas que en jerga numismática se les conoce como las rochunas, que eran monedas febles, pero que como es un fraude, tienen que cambiar la moneda, y de ahí viene nuevamente el sistema columnario. En el patio principal encontramos este artefacto llamado La Volante de San Andrés Apóstol, que fue el primero que llegó al Perú para la acuñación de monedas, ya que como hemos visto, antes de su llegada se hacían en yunque y a golpe de martillo. La Volante de San Andrés llegó a Lima en el año 1751, y debía ser accionada por cuatro hombres. Permitía acuñar hasta 20 monedas por minuto, y a estas se las conocía como monedas de cordoncillo, debido al diseño ranurado que dejaba marcado en sus bordes, evitando que fueran cortadas para no alterar así su valor original. El cordoncillo permite acuñar dos tipos de monedas, unas que eran, como comenté en la época macuquina, el último diseño fue el columnario, entonces se empiezan a acuñar columnarias, que después también se llaman mundos y mares, pero las monedas columnarias son monedas hechas en plata, y también hay otras monedas, le llaman las peluconas a las monedas de oro, que se acuñan a partir de 1751. Las columnarias duran hasta 1772, reducen el tamaño del pelo, ponen corona de laurel, y les una serie de cuestiones, van hasta el final de la colonia. En el primer nivel encontramos diferentes salas conectadas entre sí, en las que podemos apreciar interesantes colecciones. Al volver conoceremos más de lo que nos ofrece el Museo Numismático. La numismática es la ciencia que estudia la moneda y la medalla, y digamos por extensión también se dedica al estudio de los billetes, de las fichas, de las condecoraciones, de las órdenes, todo lo que de alguna manera tiene que ver con las acuñaciones. En el Museo Numismático también podemos apreciar las colecciones de medallas donadas por el ex embajador peruano Javier Pérez de Cuellar y por el numismático europeo Alfred Goffer. Valiosas piezas que registran importantes sucesos conmemorativos de nuestra historia. Además, podemos ver las balanzas que se usaban en la fabricación de las monedas y las cajas fuertes en las que se resguardaban importantes valores. Javier Pérez de Cuellar fue un peruano ilustre, llegó a ser secretario general de las Naciones Unidas y acá él donó las medallas que en vida le otorgaron en reconocimiento tanto Perú como otras naciones por su trayectoria internacional como diplomático y como obviamente secretario general de las Naciones Unidas. Y yo quería explicar un poco qué es la medalla a diferencia de la moneda. La moneda tiene valor cancelatorio, o sea es un medio de pago mientras que la medalla es un objeto acuñado pero es recordatorio o conmemorativo. Alfred Goffrey fue un numismático destacado y se generó un economato con el banco donde se exhibe lo que fue su colección de medallas sobre el Perú. Entonces en la colección de Alfred Goffrey se encuentra la historia del Perú a través de estas medallas que justamente tienen por ejemplo inauguraciones de los ferrocarriles, inauguraciones de algunas obras públicas y obviamente los gobiernos desde la época digamos inicial de la república emitían medallas justamente para que la gente conociese cuál era o qué estaba pasando en ese momento en el Perú. Las cajas fuertes que vemos en esta sala provienen o han provenido de Estados Unidos y de Londres. Muchos de los materiales, equipamientos y maquinarias con las cuales se va equipando la casa de moneda en el siglo XIX y XX provino justamente de esos países. Las más antiguas son de 1850. ¿Qué se guardaba en estas? Pues los valores de la Casa Nacional de Moneda llámense lingotes de oro, lingotes de plata y también las monedas ya acuñadas. La balanza específicamente cumple un rol muy importante porque gracias a ella se aseguraba con precisión que cada moneda tuviera la cantidad de metal que se indica en su denominación. Entonces el juez de balanza era quien cumplía el rol principal en poder garantizar el peso. Al finalizar el recorrido de la primera planta nos encontramos con los restos del antiguo canal del río Huatica que servía para accionar el sistema de maquinaria con la que se acuñaban las monedas. Por eso la Casa de la Moneda se trasladó aquí. En la segunda planta nos recibe este imponente lugar la Sala de Sesiones del Tribunal Mayor de Cuentas. El Tribunal Mayor de Cuentas se crea en el año 1605 por Real Cédula de Felipe II. Fue una institución muy importante porque pretendía poner orden a las cuentas de la corona en el Virreinato del Perú. Es decir, poder controlar cuánto dinero está ingresando a la corona a través de los tributos. Y también poder controlar quienes no están pagando esas cuentas. En este salón se hacían las revisiones literalmente con un tribunal de personas, una comisión que se encargaba de escuchar cuáles eran los motivos por los cuales no se habían realizado esos pagos o mostrar efectivamente que se habían realizado los pagos correctos. El Tribunal Mayor de Cuentas dio origen a la Contraloría General de la República. Luego del largo y doloroso proceso de la independencia, el Perú requería acuñar una nueva moneda que como Estado independiente le correspondía. Bueno, en la emancipación crean lo que se llama el Banco Auxiliar de Papel Moneda donde empiezan a emitir billetes que tenían unas características muy primitivas porque eran de emergencia, entonces eran como unos cartoncitos de una imprenta con valores que sustituían a la moneda plata y tenían adicionalmente, a partir de febrero de 1822, empiezan a emitir cuartillos que eran moneditas de cobre. Nunca había circulado la moneda de cobre en el Perú. Las primeras monedas en plata que se lograron acuñar a partir de julio de 1822 que se llaman Perú Libre o Peso de San Martín. Estas piezas tienen la característica de tener el escudo que había sido, digamos, implementado o el primer escudo que tiene el Perú. A partir del año 1825 se puede hablar de que la república ya estaba consolidada y la moneda introduce el escudo nacional tal cual como lo conocemos hoy en día. Se sustituye el escudo de San Martín por el escudo tal cual como hoy. Se sigue al principio con el mismo sistema que imperaba en la colonia, o sea, eran monedas de oro en escudos y reales en plata. Eso dura hasta el año 1857. En 1863 se da la ley que crea el famoso Sol pero en principio realmente a partir de 1862 ya se habían empezado también a emitir billetes de una época que llaman la banca libre que era que instituciones privadas ya sea en provincias o en Lima podían emitir billetes. Los billetes desaparecen en la época de la guerra con Chile. Durante la guerra con Chile la unidad monetaria se cambia del Sol al Inca que era una moneda que Nicolás de Pérola instaura con el valor de cinco pesetas. Pero ¿qué pasa? El billete Inca que también se emitió en billete tampoco pudo ser cambiado después por su valor en plata. Los resellaron inclusive el billete de 100 Incas por el billete de mil soles o sea pierde diez veces el valor. Finalmente en 1898 se instaura el patrón de oro que es lo que llaman la libra de oro. Al final del siglo XX empiezan a haber continuas mini-evaluaciones que finalmente con la emisión inorgánica exagerada que se da en gobiernos posteriores a 1985 se genera lo que llaman en el Perú el fenómeno de la hiperinflación. El sol desaparece del circulante y se empiezan a proliferar billetes de grandes denominaciones pero al final se obliga a cambiar el sol por el ínti que equivalía a mil soles luego el ínti se convierte en ínti millón o sea un millón de íntis es lo que hoy día es el nuevo sol. Y el nuevo sol de nuevo tiene estabilidad desde el año 1991 los nuevos soles circulan hasta el día de hoy. A partir del año 92 retomamos la acuñación de monedas conmemorativas más o menos se han emitido alrededor de 60 monedas desde ese entonces y es importante señalar que el diseño de las monedas las aprueba el directorio también aprueba las características físicas de las monedas y la emisión máxima y eso las hace atractivas a los numismáticos puesto que son de una emisión limitada. Las monedas conmemorativas como su nombre lo dice conmemoran acontecimientos o eventos importantes de nuestra historia que pueden ser natalicios pueden ser descubrimientos pueden ser campañas militares o aniversario de instituciones la idea de estas monedas es dar a conocer esos acontecimientos importantes de nuestra historia para que las personas conozcan y tomen conciencia de lo que significaron para nosotros normalmente se acuñan en plata y en oro pero también tenemos monedas acuñadas en alpaca la aleación de alpaca es similar a las monedas de un sol que vemos hoy en día en las calles y hemos acuñado justamente la moneda de los 450 años de la Casa Nacional de Moneda en ese material las series numismáticas que estamos sacando últimamente son grupos de monedas que tienen una temática en común por ejemplo la primera serie que sacamos fue la serie riqueza y orgullo del Perú que constó de 26 monedas en la que se quería resaltar todo nuestro patrimonio histórico y cultural posteriormente sacamos una serie de tres monedas denominada recursos naturales del Perú alusivas a la anchoveta a la quinoa y al cacao hace poco hemos sacado una serie que tuvo una muy buena acogida la serie fauna silvestre amenazada del Perú que consta de 10 de 10 monedas y ahora último hemos sacado dos series de monedas una alusiva alusiva a las mujeres en el proceso de la independencia del Perú es un estuche que ha salido con tres monedas alusiva pues a Brígida Silva de Ochoa María Parado de Bellido y las heroínas Toledo y finalmente estamos en una serie de nueve monedas la serie se denomina constructores de la independencia Hagamos una pequeña pausa en la historia de las monedas del Perú para conocer esta sala que tiene verdaderas reliquias mundiales como denarios romanos y sólidos de Constantinopla así como monedas actuales Continuemos este interesante recorrido por la historia de la moneda peruana En la sala numismática mundial las monedas más antiguas que encontramos son los denarios romanos de hasta dos siglos antes de Cristo también algunos sólidos de oro de Constantinopla pero esos ya son del siglo cuarto después de Cristo tenemos una colección de monedas y billetes de diversos países del mundo vamos a encontrar incluso de cada uno de los cinco continentes Las primeras monedas acuñadas se acuñaron en el reino de Lidia en el siglo 7 antes de Cristo en lo que actualmente es Turquía sin embargo muchos países muchos reinos o comunidades civilizaciones utilizaban diferentes mecanismos primero desde el trueque y luego fueron utilizando algo que se llamaba como protomoneda podían ser conchitas algunas barras de metal piedras preciosas que podían garantizar que hay un valor intrínseco en el metal que se está recibiendo Los que inventaron el papel moneda como medio de pago fueron las dinastías en China la dinastía Ming en el siglo octavo después de Cristo ¿qué pasa? que transportar monedas transportar monedas de oro y plata es muy pesado no es práctico entonces para ellos la solución fue crear este papel moneda que realmente demora mucho tiempo en ser utilizado en la Europa Occidental es hasta el siglo XVII que comienzan a tener alguna validez tipo cheques que algunos bancos utilizan el papel moneda pero se populariza el uso realmente después de 1968 A través de esta sala podemos conocer además de estos temas históricos económicos de geopolítica incluso universal también podemos conocer planos más personales cuáles son los símbolos que han representado las naciones cuáles son los personajes que han pasado a los billetes tenemos por ejemplo un billete de 50 francos donde está representado el principito por ejemplo cómo la cultura de una nación se ha reflejado en tanto sus monedas como billetes entonces creo que es una pequeña ventana también a conocer otras culturas y otras otras realidades a través de las monedas y billetes la misión del MUSEN del Museo Central y de toda la red de museos del Banco Central de Reserva es poder contribuir a fortalecer la ciudadanía integral a través de la valoración de la diversidad cultural y de nuestro arte peruano específicamente desde el Museo Numismático queremos contribuir también a hacer un recurso educativo como un museo que quiere ser vivo interactivo invitar a la participación también a la reflexión y también a poder generar vínculos con nuestro presente las monedas pueden parecer muy distantes pero realmente es un elemento que llevamos todos en el bolsillo que hemos tenido manipulado por ahí hemos tenido las monedas antiguas de nuestros abuelitos de nuestros tíos pero esas monedas nos cuentan historias un material muy importante ha sido este mapa que llamamos mapa de experiencias ¿por qué? porque es un mapa que te permite recorrer el museo pero además plantea preguntas actividades para desarrollar incluso puedes dibujar cuál sería la moneda que quisieras tener y a quién dibujarías y por qué a ese personaje o esa persona en la moneda las monedas y billetes no son sólo un medio de pago son también una obra de arte el símbolo de una nación de su gente y el reflejo de su historia una historia que literalmente va de mano en mano espero que les haya gustado este viaje hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!